Ya me he querido hacer el fuerte pero no me sale Creí que con el tiempo llegaría a curarme Vivimos tantas cosas, te extraño y se me nota Porque al final termino siempre hablando de ti Parece que el amor está jugando en mi contra Porque entre más te alejas más extraño nuestra historia Ya te he buscado en otras y no tiene sentido Porque al final termino soñando contigo Y todavía no te olvido Aún me duele recordarte los domingos Aún me cuesta continuar si no es contigo Todavía no te olvido Y me duele decirlo Todavía no te olvido Aún me duele cuando mencionan tu nombre Aún me cuesta no pensarte por las noches Todavía no te olvido Todavía no te olvido Todavía no te olvido Aún me duele recordarte los domingos Aún me cuesta continuar si no es contigo Aún me cuesta continuar si no es contigo Todavía no te olvido 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 Todavía no te olvido